... En 1891, y ya para mí, en 1810, había dos detenidos a la... en todo el mundo. ¿Puedo empezar a hacer esta? ¿Estás para salirnos? Pero indicamos... Después de un ejercicio, que se decía en la época, por un defecto más... ¡Vamos a decirme, mamá! Mamatógrafo, ¿verdad? Porque ahí es la oscuridad... ¿Puedo empezar a hacer esta? ¡Muy bien o no! ¡Nos vemos en la plaza! ¡No se ve por la paz! ¡Yo también! ¿Puedo empezar a hacer en la plaza? Porque allí se van de todo, en tal lado, en tal lodo, viviendo para todos lados. Puedes estirar los cómplices, besan los soldados. Acá va y se le hagan respuesta. Y allá está el Palacio Nacional de Palacios. Y allá está el Palacio Nacional de Palacios. ¿Qué se dice usted? No, no le oigo nada, perdón. ¿Qué dice? ¿Qué? Ah, sí. La ciudad para el desfile estaba magníficamente iluminada. Había salvo, recepciones, bailes, parquetes, paz y desfile en general. Una procesión alemólica con personajes caracterizados desde los días de la última, hasta el imperador y todo el tiempo. ¡Ay, pues! Una resistencia es una gran cantidad. Se traje un servidor y de todas las cosas. No! Ah, sí. ¡Ao, cóético! Gracias. 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 Gracias.